Fondo de retiro de empleados y trabajadores que no existe con recursos asignados, plantilla no reconocida, prestaciones no reconocidas y subsidios por estudiante de sólo 46 mil pesos anuales por debajo de la media nacional, que es de 60 mil pesos, son parte de la causa de este déficit terrible de 1.100 millones de pesos que aún enfrenta actualmente la Universidad Michoacana. Pero el rector Medardo Cerna González ha dado un giro en la búsqueda de mayores recursos, habiendo iniciado lo que él mismo define como gestión con compromiso de nuestra parte, tarea que comprometió, vamos a seguir haciendo de manera responsable. El jefe Nicolaita se reunió ayer en la Ciudad de México con el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Efraín Rojas Dávila, quien ya tiene conocimiento de la difícil situación financiera por la que atraviesa la máxima casa de estudios. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela.